Ayer Estuve en mi pueblo y de tristeza me puse a llorar El árbol donde yo jugaba, su rama es mutilada está Ese árbol que por años le dio sombra y refugio a mi niñez Cuantas veces bajo su sombra soñaba con tocar el cielo Recorrer ese cerro donde jugaba con mis primos y hermanos Éramos unos pastorcillos, traviesos como todo niño Y un suspiro al recordar los trompos y canicas o en las ganchas jugando Cualquier juego para nosotros era última tecnología Sin importar el hambre ni el frío de nuestra realidad Mis ojos bañados en llanto Porque ese tiempo no volverá Te regreso Encontré Alma gay que por primera vez En cuyas pencas de haber Versos a mi primer amor Dedico esta canción con el corazón A los que aún le dan vida a mi San Pablo Netitlán Una composición de su servidor Cándido Escamilla Muchas gracias Muchas gracias por todo Allí están las casas de piedra Pero ya no encontré a mi escuela Dios bendiga a mis maestros Pues por ellos aprendí a leer Con cariño Con cariño recordé a mis tíos Y a mi padre que con Dios ya está Las casas abandonadas Sus puertas jamás se abrirán Solo Dios supo de mi llanto Y lo que sentí cuando yo entré A mi casita de piedra Donde mi madre Donde mi madre nos me ofrece Todo está exacto señores Mis miedos y alegrías también Y a pesar de la pobreza Quise ser niño Quise ser niño otra vez Mi casita de piedra Donde a pesar de ser pobre jamás Me faltó el calor Me faltó el calor de mi linda madre Y de mis hermanos Cómo olvidar Nuestras peleas de niños También abrazos que nunca olvidaré Solo quedó el nido Volamos por rumbos que Dios nos dio Pero cuando se cansen las alas Estaremos juntos por sufrir Estaremos juntos por sufrir Gracias por ver el video Gracias por ver el video